Hola, soy Sara. Llevo cuatro años sufriendo dolores lumbares y me cogí a las piernas. Y gracias al doctor Mosqueira, hoy puedo decir que ya no tengo lo que tenía. Bueno, cuatro años, ¿verdad? ¿Cuándo te operamos? Ayer. ¿Y cómo viniste? ¿Con las muletillas? Venía con las muletas. Ahí está la muletilla. No podía andar bien ni hacer vida normal y hoy pues no me siento el dolor que tenía la pierna abajo y llevo toda la mañana caminando. Es importante. El problema con Sara es que tenía una etnia tan chiquitilla que era una cosa insignificante como puede ser y era. Fisioterapia, ¿verdad? Infiltramos el piramidal. Un montón de veces. Todas las... Nada, mejoraba. No. Me pasa que la clínica era muy típica de una reticulopatía S1 que en la hernia L5 S1 aparece y la verdad que me dio una sorpresa que en el quirófano había una hernia que sí podría comprometer la raíz. Yo creo que son hernias que de pie estabas peor, ¿verdad? De pie peor y andando peor todavía. ¿Y así podría estar? ¿Cómo está ahora? ¿De pie? No. Tanto rato no. Claro, porque hacía presión sobre el disco, el disco se herniaba. Mejor que nos cuente su mamá, vente aquí. La mano va a contar mejor. Vente, que tú no tienes vergüenza. Cuenta, cuenta. ¿Cómo estaba tu niña? Hoy fatal. ¿Sí? No hacía vida normal en ningún momento. Sí. No podía caminar, no podía dormir, no podía vivir. ¿Y hoy? ¿Durvió la noche? Sí. ¿Toda la noche de un tiro? Sí. Bueno, la primera vez que le vi fue en agosto. Le vi llamo a que se infiltra el piramidal primero, tres veces, mejoró, pero no estaba bien. Pero no estaba bien, no sé qué. No estaba bien. ¿Estás contenta con tu niña? Contenta no, más que contenta. ¿Y tú? Mucho más todavía. Mucho más. Ay, qué va. Porque ya voy a volver a hacer lo que yo era. Poco a poco, no de estas géneres tampoco. Bueno, sí, sí. Sí, pero gracias a ti va a empezar a vivir otra vez. Bueno, también es verdad que ya veía los vídeos, ¿verdad? Bueno, todos. No me perdí a uno. Y llorábamos las dos. ¿Lloraba las dos? Lloraba viendo cada paciente. Y ahora es verdad, que es verdad. Porque la gente cree que es verdad. Hoy, y tanto que es verdad, no me lo creo todavía. Creo que tiene usted unas manos de ángel. Vamos. Bueno, es realmente la clínica. Es ver lo que tiene el paciente, tomar la decisión correcta. Cuando es correcta, que en tu caso puede pincharte de todo, porque la niña da muy chiquitilla. Y fisioterapia y la decisión correcta, operarse. Y ella está bien. Estoy contento. ¡Ping! Y yo. Bueno, ella es muy tímida. Y la mamá. Gracias, gracias. Bueno, adiós a todos. Chao. Adiós. Adiós. Ahí, ya.